¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition. Bueno chicos, salió una nueva actualización de Minecraft Pocket Edition, what the fuck, se acaba de actualizar chicos, y pues nada, solamente estoy en un video para avisarles de que se lo descarguen acá en la descripción chicos. Y pues nada, supuestamente se actualizó, vamos a entrar a la Play Store, no sé por qué entré en Minecraft, a ver, vamos a entrar a la Play Store, vamos a buscar Minecraft, a ver, Minecraft, a ver, vamos a buscarlo. Y aquí debe de aparecer, a ver, vamos a ver chicos, aquí está, actualizar chicos, aquí está, actualizar, ya saben chicos que se los dejare el link de descargar en la descripción, salió una nueva versión de Minecraft Pocket Edition para que se lo puedan descargar. Seguramente traiga unas nuevas cosas, la verdad es que está súper padre de que estén actualizando el Minecraft Edition y que se venga la versión oficial, porque ya queremos jugar, edward, jugar esos minijuegos que estamos esperando con los nuevos ítems y las nuevas cosas que tenemos agregadas. Y pues como les digo chicos, vamos a esperar un momentito, la verdad es que salió muy temprano, miren, son las 6 AM, me levanté de ser del baño y me di cuenta que había salido chicos. Así que pues nada, como les digo, descarguense acá en la descripción para que se la puedan, lo que hice de utilizar y para chicos, la vamos a abrir por acá, vamos a ver si, para que viven que es una nueva versión, la verdad es que está súper padre. Y pues nada chicos, como les digo, la verdad es que está súper loco, a ver, what the fuck, a ver, a ver, a ver, ahí está, perfecto, como pueden ver chicos, ya tenemos la nueva versión, aquí dice 1.0.0.7 chicos. Y pues nada chicos, espero que les haya gustado, ya está el link de descargar en la descripción, yo me despido, cuídense mucho, adiós. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video.